Yo quería pedirle la mano de su hija Pero mira, teniendo tantas cosas hermosas Que tiene mi hija Justamente la mano vas a pedir Ah bueno, perdón Quería ser educado Ah bueno, si empezamos así ¿Qué vas a hacer con la mano? Mirá que tiene partes bellas en su cuerpo Sí, nos dimos cuenta Bueno, bueno Tampoco te desubiste